Previo WWW RAU 31 de mayo 2021 y Kofi Kingston VS. Drehun Zintire esta noche se decidirá quién será el retador de Bobby Lashley cuando Kofi Kingston y Drehun Zintire se miran nuevamente en mano a mano. El elenco de Monday Night RAU sigue presentándose en el Tunderdome, instalado en el Jwingling Center, en Tampa, Florida. La semana pasada, las luchas presentadas fueron. Drehun Zintire VS. Kofi Kingston. Sin ganador Nicky Tross venció a Rhea Ripley y Charlotte Flyer venció a Asuka. Cedric Alexander venció a Shelton Benjamin Ridley venció a Javier Wors. Jackson Ricker venció a Agestiles Sheamus venció a Humberto Carrillo. Campeonato femenil de parejas UE. Natalia y Tamina retuvieron Antenia Hax y Shaina Bastler. Esta noche en WWE RAU casi de la nada, Kofi Kingston volvió a ingresar a la órbita del campeonato WWE quien fuera uno de los monarcas más inesperados en una compañía que privilegia a los gigantes, podría ganarse la oportunidad de enfrentar a Bobby Lashley en el Jinnacell si logra derrotar esta noche a Drehun Zintire. Tarea fácil no es, pero Kingston ha sido capaz de hazañas aún mayores, así que habrá que estar atentos. Este lunes tenemos programada una lucha mixta en la cual Shaina Bastler enfrentará a Reginald, quien ha sido víctima de misteriosos ataques, mismos que han provocado que Bastler y Nia Hax pierdan sus luchas al verse distraídas. Así que la ex peleadora de UF castigará al sommelier. Además, Denise y John Morrison presentan MIF Televisión, y sus invitadas serán Charlotte Flyer y la campeona RAU, Rhea Ripley, quienes se enfrentarán en el Jinnacell con el título en juego. The Iconics confirman que permanecerán juntas y barajan la posibilidad de firmar con Aego Impact. Las luchadoras australianas confirman que permanecerán en la lucha libre como dúo y barajan diferentes opciones para su futuro en los rings. Billy Kay y Peyton Royce creen que pueden aportar bastante en empresas como Aego Impact. Billy Kay y Peyton Royce, The Iconics, fueron uno de los descartes sorpresa realidados por el pasado 15 de abril. Billy Kay venía de luchar en Westlemania 37, mientras Peyton Royce se ganó el respeto de sus compañeros con su promo en RAU Talk y su posterior combate contra Asuka en el mes de marzo. Aunque por motivos contractuales The Iconics no pueden aparecer en ningún espectáculo de lucha libre hasta julio están barajando sus posibles futuros. Y estas fueron algunas de sus declaraciones para el Busted Open Radio. Definitivamente, queremos seguir y avanzar juntas porque nos sentimos muy cómodas y nos cuesta mucho separarnos. Ni siquiera tenemos que hablar de lo que hacemos, nos sale todo natural porque tenemos una gran química y compartimos una historia juntas. El proyecto de Offour Chops nos hizo mucha ilusión porque queríamos hacer un podcast. Eso fue lo primero que hicimos cuando nos enteramos de nuestro despido. Billy añadió, queremos continuar luchando juntas. Nos encantaría trabajar para otra empresa y sentimos que podemos aportar mucho en cualquier división por parejas. Todavía amamos la lucha libre por equipos y ese fue nuestro objetivo todo el tiempo. Queremos aportar y construir una división por parejas femenina sólida. Las Iconics fueron separadas en agosto de 2020 después de perder ante The Riot Squaw en RAU. Se reunieron tras su salida de la compañía para poner en marcha su nuevo podcast of Teir Chops. En cuanto a dónde les gustaría trabajar cuando termine su cláusula de no competición de 90 días, Peyton dijo, es difícil. Por ejemplo, en AEU, creo que podríamos ayudar a su división femenina en general, ya que no tienen una división femenina por parejas. Tenemos experiencia en televisión y podríamos ayudar a construirla. En Impact, tienen una división femenina y una división de Knockouts bien establecida en la que podríamos entrar fácilmente. Creo que podríamos ofrecer mucho en ambos sitios. Billy continuó la conversación diciendo, Es difícil averiguar dónde crees que encajarías mejor porque somos luchadoras, pero tenemos mucha personalidad y carácter, y eso nos encanta. Es sólo unir nuestros talentos, como siempre lo hemos hecho, y averiguar en qué compañía estaríamos mejor. AEU Impact. Rivad denuncia a WWE por sus asquerosas y criminales prácticas en las redes sociales. La ex superestrella de WWE continúa su batalla legal contra la compañía por la propiedad de su nombre. WWE contestó a un seguidor en Twitter y aportó pruebas sobre el tema. Rivad y WWE están inmersos en una acalorada batalla legal que no ha terminado. Rivad sigue convencido de que ganará y conservará la propiedad de su nombre. La WWE quiere que deje de hacerlo y sigue queriendo la propiedad de sus cuentas en las redes sociales. Un seguidor tuiteó a Rivad diciendo, Entiende muy bien las redes sociales y sabe jugar con el público perfectamente. También le reconoció el mérito de promocionar sus productos de FedMemore Nutrition. Fue entonces cuando TheBigWay respondió con mucha más información de la que este usuario anticipó. Rivad dijo que WWE ha estado tratando de suprimirlo en las redes sociales por su nombre. Luego proporcionó fotos de las cartas legales y dijo que hay mucho más datos que no puede publicar, mientras que calificó las prácticas de WWE en Twitter como repugnantes y criminales. He suprimido cuentas para que nadie entienda lo que ArrobaWay está tratando de hacer al perder la marca de Rivad. Hay aún más cosas que no puedo decir. No voy a dejar que ganen. Lo que ArrobaDwitter está permitiendo y haciendo es asqueroso y criminal. No voy a parar. Cabe destacar que Rivad ha mantenido la opinión de que ha sido suprimido en Twitter desde que abandonó la compañía de los Nugmaon. Desde entonces se encuentra en una batalla legal con la empresa y ha aportortado pruebas para demostrarlo. WWE anuncia dos combates más para el show de WWE Raw. Javier Watts y Randy Orton se verán las caras en una lucha individual. Agestiles y Omos defenderán ante Elias y Jackson Ricker mediante un comunicado de prensa publicado en su website oficial. WWE ha anunciado dos nuevos combates para el próximo programa de Monday Night Raw. Los campeonatos por parejas de la marca estarán en juego y un combate individual han sido anunciados durante las próximas horas. Agestiles y Omos defenderán los campeonatos por parejas de Raw cuando se enfrenten a Elias y Jackson Ricker. Elias y Ricker llegan con fuerza después de conseguir una buena victoria la semana pasada y quieren capturar los cinturrones. Por otro lado, Javier Watts se verá las caras con Randy Orton en una lucha individual. La semana pasada, Watts perdió ante Ridley en un combate donde el protagonismo fue por el rico recibió del luchador, para sorpresa de muchos. Watts busca venganza ante Orton, aunque podría acabar recibiendo otro rico en cualquier momento. Para el próximo programa de Monday Night Raw, también se ha anunciado el regreso de The Myth a la televisión, quien protagonizará una nueva edición de Myth Televisión. Las invitadas especiales a Myth Televisión serán Rhea Ripley y Charlotte Fly. Además, Drehun, Zintir y Kofi Kingston lucharán por una oportunidad titular contra Bobby Lashley y Nellina Zell, mientras que Shaina Basler se verá las caras con Reginald. Cartelera WWE Raw 31 de mayo de 2021 por una oportunidad titular en Nellina Zell, Drehun, Zintir, Vs. Kofi Kingston, Shaina Basler, Vs. Reginald, The Myth Televisión con Charlotte Flyer y Rhea Ripley. Campeonatos por parejas de Raw, Agestiles y Onos, C, Vs. Elias y Jackson Ricker, Javier Watts, Vs. Randy Orton. WWE no descarta la posibilidad de celebrar Westlemania 38 en dos noches. La empresa habría preguntado a sus luchadores y trabajadores sobre sus preferencias de cara al próximo evento. WWE acabó muy satisfecho en el cómo se realizó Westlemania 37. La edición 37 de WWE Westlemania se realizó en dos noches con un gran éxito entre fans y trabajadores de la empresa. Y tanto es así, que según ha confirmado Sean Ross Appen exclusiva en el canal de Patreon del portal Finkful.com, la empresa estaría planteando repetir la fórmula el próximo año pese a anunciar una fecha. Según varios luchadores han podido confirmar al portal en primicia, la empresa ha ido preguntando a trabajadores y competidores sobre sus sensaciones con Westlemania 37. Muchos de ellos habrían citado que el regreso del público, que animó sin fin durante los dos shows, y el concepto de las dos noches de evento que también agradó. En un cómputo global, según ha relatado el portal, el evento fue un éxito total y todos los trabajadores y directivos acabaron satisfechos con lo visto. Tanto es así que la empresa ha incidido mucho en las dos noches de evento, y es que esta idea se habría visto con muy buenos ojos tras las impresiones de los trabajadores. Este sería el motivo por el cual WWE, pese a confirmar la fecha, no habría descartado esta posibilidad para la próxima edición de Westlemania. También se ha especulado entre los talentos, que WWE está evitando dar de una fecha determinada para Westlemania de 2022, porque están considerando continuar con el método de dos noches. La próxima edición de Westlemania está originalmente programado para celebrarse el próximo 3 de abril en el Atite Stadium de Arlington, Texas. WWE lanza una indirecta AEW usando la victoria de Nia Hax sobre Bridebaker. Los fans en las redes sociales consideran el vídeo una respuesta a las declaraciones de Tony Khan sobre Nick Khan y WWE. El vídeo muestra el squash que sufrió la estrella de AEW a manos de Nia Hax en 2016 aprovechando el aniversario de Nia Hax. WWE ha publicado un vídeo en Instagram de la lucha que disputó con Bridebaker en Monday Night Raw el 25 de julio de 2016. Hax destrozó a Bridebaker en un squash que supuso la primera toma de contacto de la actual estrella de All Elite Wrestling con WWE. Muchos fans han señalado la publicación de WWE como intencionada por el hecho de que Bridebaker luchará esta noche por el campeonato de mujeres de AEW contra Icaro Ushida en WWE or Nothing. Algunos consideran que es una pequeña respuesta de WWE respecto a las declaraciones de Tony Khan hacia el presidente de WWE, Nick Khan. La historia comenzó a calentarse cuando Dave Meltzer, periodista de Wrestling Observer, reveló en su último boletín de noticias que WWE quiere configurar una alianza internacional con New Japan Pro Wrestling. Al parecer, ambas partes se reunieron a finales de marzo y Nick Khan fue la cabeza visible por parte de WWE en la negociación. WWE quiere que la exclusividad de la empresa japonesa en Estados Unidos, algo que afectaría a la relación que New Japan tiene con AEW y otras empresas aliadas. Tony Khan, presidente de All Elite Wrestling, reaccionó a esta información tildando a Nick Khan, presidente de WWE, de estafador de forma muy sutil con un juego de palabras. En un video publicado por la propia AEW, Tony Khan, junto a Tony Schiavone, lanzó el mensaje. Es probable que WWE haya querido responder al mensaje de Khan con el video de Nia Hacks, enterrando a la que podría convertirse en campeona de mujeres de AEW esta misma noche. ¡Gracias por ver el video!